Cuántos días pasarán desde ayer, nos volvimos a encontrar, fue sin querer. Y esa luz no nos deja ver, todo lo que hay que hacer, ven te escóndete y aquí quédate, si sientes miedo yo te cuidaré. Y un camino, un despertar y un atardecer, nos volvemos hacia atrás, no quieras olvidar. Y esa luz no nos deja ver, todo lo que hay que hacer, ven te escóndete y aquí quédate, si sientes miedo yo te cuidaré. Para pa 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 pa, chiquera, 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 Y está todo a por ver ¿Cuántas veces te he visto reír? Tantas noches juntos para amar ¿Cuántos días para sentir? Y junto a ti quiero vivir ¿Cuántas veces te he visto reír? Tantas noches juntos para amar ¿Cuántos días para sentir? Y junto a ti quiero vivir ¿Cuántas veces te he visto reír? Gracias por ver el video.